Música Bueno, esta es una de las actividades del proyecto de USAID de Educación Superior para el Crecimiento Económico en la cual estamos motivando a jóvenes, tal vez de escasos recursos, pero muy talentosos para que entren en carreras que el programa ha apoyado, ha mejorado, ha hecho que respondan mejor al sector privado y en ese sentido son 614 jóvenes de 8 instituciones socias del proyecto en los cuales estamos iniciando una etapa e invitando a otros socios, a otras fundaciones a que se sumen. USAID pone una base en la cual el salvadoreño tiene que demostrar que cree también en las becas, que cree en la educación y en ese sentido estamos confiando que más se van a sumar a este esfuerzo. Música Es un momento histórico para 8 universidades de todo el Salvador. El Salvador está dando un hito porque se está dando becas de USAID que son para año y medio pero nosotros pretendemos que esto siga siendo el Comité Nacional de Becas de El Salvador. Estamos con la carrera de gestión de base de datos donde tenemos bastantes jóvenes que están incursionando en ello y creemos que esto es bastante importante porque son jóvenes que les gusta la matemática, que les gusta la ciencia, la ingeniería y esto va a ser un aporte fundamental al desarrollo de la calidad académica de El Salvador y por lo tanto de la sociedad salvadoreña. Música Todos tenemos metas y sueños en la vida. Todos tenemos un anhelo que nos hace levantarnos día a día a enfrentar nuestro presente. Es un honor para mi persona representar a este selecto grupo de becarios. Soy estudiante de Ingeniería en Manejo y Gestión de Bases de Datos de la Universidad Gerardo Barrios. Esta mañana estamos agradeciendo primeramente a Dios, seguido a esos grandes constructores de sueño como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional que a través de su proyecto de educación superior para el crecimiento económico y nuestras universidades quienes nos regalan una sonrisa en nuestros rostros, una alegría en nuestras vidas y unas esperanzas a nuestras familias. Alicia, yo tengo tres hijos y tengo una hija que es más o menos la edad de Alicia que se pone zapatos Converse, que se viste de blue jeans, que también se viste de camisetas blancas. Entonces cuando yo te veo acá, tú me haces pensar en mi hija y mi hija acaba de ser aceptada a una universidad en Estados Unidos y también recibió una beca y yo me siento el mismo orgullo de mi hija que todos nos sentimos por ti hoy. Tu familia debe estar muy orgullosa de ti y las familias de todos ustedes. Hoy marcamos el inicio de 614 sueños de jóvenes salvadoreños, los sueños de finalizar con éxito sus estudios en la universidad. Es verdaderamente emocionante ser parte de esto junto a las universidades, la empresa privada y organizaciones salvadoreñas para dar a ustedes jóvenes una mano en el camino para alcanzar su sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!